Ahora, yo voy a donar ¿Será que a veces las cosas donadas no tienen el valor? Así se decía, en la sexta, ahí fue operado este trato. Sí. El piolet. No, pero es que qué precio, no, es que no tiene precio más que histórico. O sea, yo... Ni lo vendrían. Es que yo no sé. O sea, yo no sé quién es el que lo quiera. O sea, yo cómo me voy a adelantar a unos hechos que yo desconozco. Siempre a condición de que el destino final de este instrumento fuera para el museo, ¿verdad? Donado al museo. ¿Comprado? No, 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 no. Para fines comerciales yo me rehúso a colaborar en cualquier tipo de... Este piolet, en primera, no es un piolet huérfano que anda buscando dónde estar. O sea, no pertenece tampoco al señor León Trotsky, obviamente. O sea, es completamente... Es un instrumento completamente aparte. Y que mantiene, pues, el marxismo todavía presente, ¿no? A pesar de las señoras que quieren vender piolets y todo, eso sigue algo más grande. Bueno, estamos en la economía de mercado, ¿no?